Mejores entrevistas que te mueven de todo un poco Bueno amigos, yo digo al final de de todo un poco y estoy aquí con Eric Fernández que también trabaja para Telemundo y Manuel ahí que nos está grabando ya estamos todos listos con nuestras credenciales para el Indie 500, para el Snake Pit, para Carpney Eric, yo sé que tú eres un fanático de las carreras y una de las cosas que te encanta y que siempre te veo es en el Snake Pit ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primero que nada quiero invitar a toda la comunidad hispana a que compre sus boletos, que asista a las carreras, a las 500 millas este es un evento que no nos podemos perder yo sé que a veces muchos piensan que este es un evento solo para americanos pero en realidad es para todos, para toda la familia pueden venir niños, pueden traer a sus novias, a quien sea y bueno, es un evento que es a nivel mundial tenemos que aprovechar que estamos aquí en Indianapolis para asistir lo que más me gusta de las carreras, aparte de toda la adrenalina de escuchar los autos, el rugir de los motores también es el Snake Pit a mí particularmente me gusta mucho la música electrónica y es una experiencia que todos aquellos amantes de la música electrónica no se pueden perder así es, y bueno, es primer año que Manuel también va a estar con nosotros, Manuel ahí saluda la cámara y también vamos a estar grabando parte de lo que es en las diferentes áreas el área de los Eats, el área de Miria sí, vamos, Telemundo va a estar tratando de llevarle toda la información a todas las personas a través de nuestro show como en este, de todo un poco también a través de las redes sociales a través de nuestra página web y bueno, lo que queremos es eso que los latinos se familiaricen con este evento de todos los hispanos sientan que también pueden ser parte de este gran evento que sucede todos los mayos en la ciudad así es bueno, muchísimas gracias Eric gracias Manuel nos vemos, acompáñenos en esta próxima semana que se viene con todos los eventos del Indy 500 Carve Day y el Snake Pit para los que les gusta la música electrónica ya nos contó Luisa estamos en el carro, en el Face Car del Indy 500 lo vamos a tener un par de días así que espero que nos pasemos un lindo fin de semana así que nos vemos la próxima semana cuídense, muchos cariños a todos y compren sus tickets en el ims.com